Juega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones de pesos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6584 Cafeterito Día para hoy viernes 14 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizalalde. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar. Su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, su número es 8-3-3-5. Verifiquemos ganadores, el número es 8-3-3-5. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Felicitamos a nuestros ganadores y saludamos a los fieles a favor. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.